Mi nombre es Vicente López de aquí, represento, soy el presidente del comité de feria de acá del Patrón Señor de Hostúa. Como lo sabemos, nuestra feria empieza del 6 al 14 de enero, es nuestra tradición celebrada. El día de hoy tenemos nuestra inauguración, como contamos con la venta de ganado, nuestro desfile a las bellezas que nos engalanan nuestra aldea, y así mismo también les hacemos la cordial invitación para lo que es el día jueves a las 2 de la tarde, tendremos una tarde muy especial para los niños, para que vengan a disfrutar, es cortesía del señor Bayron Tejeda. Y también tenemos el día sábado el Gran Jaripeo, que se dará inicio a las 2 de la tarde con la ganadería de Pepe Ventura, esto es patrocinado por el señor Bayron Tejeda, el día domingo lo mismo, a las 2 de la tarde tendremos el Jaripeo también, y a las 9 de la mañana estaremos arrancando desde la capilla con el desfile típico, ya que son actividades de que todo esto es por el apoyo de la Municipalidad de Baja Verapaz. También les hacemos la cordial invitación para el día viernes a un gran baile con la marimba orquesta, todo esto es promovido por la señora Marta Molinero, el licenciado Rafael Mayen, y el alcalde de Purulá. También el día sábado también tenemos un gran baile que es donado por el alcalde municipal, donde no estará pagando nada, serán bienvenidos y bien recibidos. También el día 14 tendremos a Zafiro y Disco Sorpresa, donde los precios van a ser populares.